Música Buenas tardes, amados televidentes de lo nuestro en comunidad. Esta tarde nosotros vamos a encontrar una persona que pintó este cuadro. Un caballo blanco, un caballo negro, está llevando un señor. Se llama Ninfa Aquino. Con ella hablamos. Yo soy la artista plástica Ninfa Aquino. ¿Hace cuántos años se está dedicando como artista plástica? Ya hace 25 años. Muchos ya se hicieron artistas a través de mi persona. Bueno, gracias a los coreanos especialmente, mi talento se pudo quedar en Paraguay. Porque estamos en un país donde el arte es un poco difícil. ¿Se hizo mucha exposición de sus cuadros? Total, 20 exposiciones ya tengo hechas. Ahora tengo que están practicando Beatriz, es argentina. Y Betty Lee, que es coreana. Y también está... Todavía no recuerdo porque ella empezó recién. Otra coreana también. También está estudiando. En total, ¿cuántos alumnos están aprendiendo en su institución? Y en esta época, más o menos 15 están aprendiendo ahora. Paraguayo, argentino, coreano. Pero ya pasaron mucho por mi instituto. Sí, yo sé que usted se hizo mucha obra afuera de su institución, ¿verdad? Sí. O sea, en un catedral también se hizo su obra. ¿Me puede decir sobre esa obra? Hice varios murales para teatro, especialmente para Carmelita Descalzo. Hice para un teatro de los 10 mandamientos, más o menos 12 murales grandes. Y varios murales ya para diferente institución. Sí, para terminar ese mural es para teatro. Sí, se costó mucho tiempo. Sí, más o menos un año nos llevó para terminar. ¿Usted sola se hizo? Sola, hice porque no había encontrado ayudantes, sinceramente. No es fácil de repente encontrar un artista que te ayude, ¿verdad? En esa área es un poco difícil. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre, padre? César. ¿Y me puede decirlo sobre la obra que se hizo la profesora? Y bueno, yo le puedo decir que son varias obras que veníamos ya trabajando con la profesora Ninfa. Una, la primera fue con el concierto que presentamos en el Banco Central, sobre el texto de Santa Teresa de Jesús. Y después volvimos a revisar otro concierto de los valses, del sonido de los valses, donde ella también hizo un mural muy bello, imitando el Danubio Azul, ¿verdad? Este, uno de los paisajes de Austria que pintó ella. Luego, en el 2008, perdón, en el 2007, donde presentamos la obra de los 10 mandamientos, también ella pintó como 12 murales sobre los paisajes de Egipto, ¿verdad? Tanto como interior y exterior de los paisajes, ¿verdad? Las pirámides, las efinges, el salón de los faraones. Y bueno, fue una obra realmente espectacular, la obra de ella, pintada a mano. En unos murales, más o menos, tenía de 5 a 6 metros de alto y de ancho, ¿verdad? Y la verdad que es todo un logro ese trabajo, que venía pintando ella durante todo un año, ¿verdad? Para hacerlo con exactitud y sobre todo con mucho cariño lo hizo. Y la verdad que es una obra extraordinaria, son pinturas hechas al óleo, ¿verdad? Sobre las telas está de... No recuerdo el nombre sobre el cual estaba trabajando, pero realmente es una obra maestra, es lo que ella puso de su parte, ¿verdad? Es una gran artista y sobre todo ya hace prácticamente como 5 años que estoy trabajando con ella. A veces que tengo trabajo o conciertos, inclusive a veces tenemos vigilias, ¿verdad? Ella suele pintar algunos cuadros de la Virgen, de algún santo, porque también tiene mucha mano para hacer rostro. Ese es uno de los fuertes también de NINFA, el pintar rostro humano, que lo hace muy bien. Sí, ¿usted vio alguna vez nuestro programa Lo Nuestro? Sí, suelo ver, es hermoso. Es un programa que se tendría que... Tiene que seguir adelante. Esa clase de programa es bueno imitar, que imiten los otros canales también. ¿Y puede dar una palabra para nuestro televidente de Lo Nuestro? Y que sigan viendo, apoyando y también que siga adelante, eso es lo que puedo decir ahora. Y también que otros canales imiten, ¿verdad? Porque es bueno. Bueno, pocos programas televisivos se encuentran como a ese nivel de programa, porque es excelente. ¿Cómo es su nombre? Buen día. Mi nombre es Beatriz Lutar. Yo soy argentina y soy estudiante de la profesora NINFA Aquino. Sí, ¿qué le parece la profesora NINFA? La profesora es una excelente artista como primera, lo más importante, digamos. Luego también es una muy buena persona. Y sabiendo que artistas paraguayos son pobres, no ganan mucha plata, ¿cómo tiene que cambiarse aquí en el Paraguay el sistema, o sea, el pensamiento del pueblo paraguayo? ¿O tiene alguna palabra sobre eso? Los paraguayos somos millonarios en los talentos. Solamente hay que buscar los talentos, lo que usted está haciendo por los talentos ocultos. Digamos, somos un tesoro escondido lo que usted está encontrando. Porque muchas veces a mí se me dijo, usted es un tesoro escondido. Varias personas me han dicho eso. Y gracias porque usted está apoyando mucho a los paraguayos que, sinceramente, muchas veces no podemos tirar la toalla e ir a otros países. Entonces, aquí tenemos que luchar y siempre en la lucha Dios mira el esfuerzo y tarde o temprano salimos adelante. Porque no siempre es el dinero lo que nos lleva adelante. Es el esfuerzo diario y la confianza en sí misma y practicar mucho. ¿Y cuál es su hobby en su obra? Yo escucho música romántica. De repente me gustan mucho los caballos, cabalgar. No siempre se puede cabalgar en Asunción, pero pintando cosas que no puedo hacer en la vida real, pinto. Me encanta la música paraguaya, también por eso me gusta mucho su programa, porque usted está apoyando bastante la música paraguaya. Entonces, ¿usted le da una inspiración a través de la música paraguaya? Sí, a través de la música paraguaya, especialmente el arpa, me encanta. Y pinto más rápido. Pinto, parece que acelera mi mente y mi mano, digamos. Que me ayuda muchísimo a pintar y me ayuda a pintar mejor también. Si me puede dar una palabra a los que están interesados a aprender arte plástica. Y que me busquen, porque a través de usted, a través de este canal, de su programa, va a encontrarme. Y también hay excelentes profesores en este país. Solamente que necesitamos un apoyo también de parte de los alumnos, de parte de gente que quieren realmente estudiar. Depende mucho del alumno que quiera aprender para que nosotros los profesores, las profesoras, pongamos de nuestra parte también para que ellos aprendan. Porque no es tan difícil, no es imposible. Y también es, si hacemos un pequeño esfuerzo, hermosas obras podemos lograr con buena terminación. Porque muchos artistas yo veo y a veces me da lástima que sus obras no están tan bien terminadas. Pero logran salir adelante muchas veces por la parte económica. Eso es injusto muchas veces. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, amado televidente de lo nuestro en comunidad, como la profesora Ninfa Aquino, nosotros tenemos que dedicarnos con pasión en nuestra vida. Hasta el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!